1, 2, 3 Cuidado, cuidado Que pelo más feo Ay, sapito, dele Ay, sapo Dale, sapo Quitaste, ay, desgraciado Ay, 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 ay Dele, sapi Ay, yo lo había visto, va Hola, Joseli No, no, acá vamos, aquí estoy yo Allá, está en su turno No sale, está remachado Si, déjale fuera aquí andando al sapo, te salvaste Te me asustaste, no, no Yo ya vi uno que está fácil Ay, yo La tensión es lo que no está bien Ah, sí, ya vi uno No vi uno Ya vi uno yo Es que sí, está difícil Es que desde otro ángulo se ve más difícil Sí, se puede Sí, se puede Pero tampoco este No que si haya oportunidad De eso sí se puede sacar Ay, mira cómo le hace Sí, lo sacas bien Eso está fácil Sí, yo no tenía Sí, yo no se iba al baño Pero sí Y no tomé agua Y no tomé agua Y no tomé agua Ah, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El diablo El diablo fue El diablo El diablo No, no, no Fue el diablo Fue el diablo No respire No respire No respire El diablo siempre te quiere ver mal, hijo No lo escuches Sí, yo no sé Hola, Josely No, 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 no Brinca primero Brinca Dejame, hermana Dejame, hermano Eso puede Eso puede ay! no es pata de gracia! y él se la votaba ay! 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 eee ooo! 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 esta uno facilisimo que esta en el aire y cuando voy al baño soco tanto una hora no se va a caer no se va a caer no se va a caer ya mucho la movio no se va a caer no se va a caer no se va a caer no se trata de esto de emocionarte no se va a caer padre eterno que no pase la cruz del sapo que culpa tenemos mandando a una cruz no se va a caer no se va a caer el diablo siempre hace las cosas bien si lo paso me das un beso eso no funciona en mi ya va a haber no se va a caer al lado ya vale bye 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 no manche no se va a caer no se va a caer y como que ellos que sólo tocame así y no me mire y se cae a la de un viejo que se cae en uno, nada más está sostenido uy diablo, uy diablo mira de arriba, como diablo como diablo como diablo que hizo el público yo pensé que yo lo iba a votar pero no, dale uy diablo, esto está aquí suspenso miradme, no me toque no, aquí ya me cayó ya me cayó ya me cayó, ya va para que sí, esto está difícil dale, dale mi nombre no está sentado mira si solo el viento lo mueve es tu turno es tu turno no, el viento yo ya vi de una y de otra y ya estoy fregada yo también en tu turno ¿tienes chugar? ¿cómo está? jajaja ahí va, ahí va ay no, que no está rico o quien dice vamos diablo, confiamos no, no, no confío en el diablo abajo ahí va, ahí va ahí va ay, ay, ay ay, ay, ay ay, 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 ay dale, dale no, no, la va tranquilo, confiamos tranquilo, concentración cuando uno se concentre no lo agotamos ay, yo estoy bien tensa dale, diablo me quiero lavar las manos ya mucho, me apreté la y que sí ay, ay, no ay ahí, ahí va ay quieto mami, lo voy a hacer por ti es que es muy alta la doja bótelo bótelo cayó cayó ay, se está perdonando y después del diablo ¿quién va? el infierno el infierno el infierno si lo sabés sacar, lo sacás lo tenés fácil lo tenés fácil mira, todo está fácil jajaja 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 de hecho, la voy el producto y ella puede gastar el tono a usted también que la paga jajaja jajaja ay, no ay, ya viene para atrás jajaja jajaja ¿qué retroceso? pero yo no le digo a la marqueta se viene de calor yo a la marqueta jajaja pero a mí se me ha pagado caro pero no le ha dado vuelta la bolqueta jajaja 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 te digo por qué te digo por qué porque nunca la has manejado jajaja jajaja ¿estás moviendo? ¿estás moviendo? nadie la gente le manejaron jajaja chugar, que bueno que ustedes ven de tuerca jajaja suyo fue que se separó mucho en esto el viento se la votó así que automáticamente si le cae papá le cae a la cuenta de 3 1 pero la dos y con la condición de que una mano atrás y una mano es la última ronda pero más no atrás de arriba como bien dice es malo celebrar desde el tiempo si es malo malísimo por eso yo creo que si va a tener un arte rolando yo creo que te va a terminar rolando te va a terminar rolando vaya tim marín de dos pibes tu cara más carácter fue yo no fui fuerte te pégale 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 que ella 1 2 3 para una moneda una moneda una moneda cara empieza para la derecha de julio corona y no la otra derecha una mano atrás una mano ahí primero dice cual la derecha de julio dijo va le decimos entonces de dónde va a empezar y ya estaba aquí lo bueno que chocó lo hiciera perfecto y y no no hay no hace calor frío medio yo quiero ver si la naya le puede apagar los ojos la madera 360 no hay más fuerte y tirando así esta niña que lo que quiere si se puede pero así se le ocurre de que pues adiós niña porque pues tranquila pues sí obviamente nada y ahí va y te va a enterar de fuego no importa no niña no puede cambiar y por qué no saben jugar esto nunca lo jugamos pache la 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 pache y está bichando toda pacha pero que no mira lo que está haciendo y no puede abrir uno así que transforme era rodo sierra porque no quiero hacer empujar y no sólo a la no es que yo no lo iba a empujar a que se caerá, yo esperaba que se caerá 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 no está activo no, no, no así no, tiene que ser recto ella se inventa así si está ahí, ahí va pausa, pausa, pausa resumen